Bueno, y unos 40 funcionarios que forman parte de la Confederación FENAT Chile o FENAT Nacional son los que hoy día se manifestaron en las afueras del Hospital Claudio Picuña de San Antonio. La motivación es clara, resolver los problemas actuales del hospital y no esperar lo que significa la construcción del nuevo recinto médico. Vamos a hablar precisamente con uno de sus dirigentes, histórico además de la salud. Hablamos de Eduardo Castro aquí en el estudio de la noticia. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Manuel. Buenas tardes. Un saludo a sus televidentes. Vamos de lleno a los problemas. Aquí no hay discusión ni con el hospital, ni el futuro, ni el retraso de las obras. Esto tiene que ver con un problema actual del Claudio Picuña y cómo actualmente se enfrentan los déficits que enfrentan los hospitales a lo largo de todo el país. Efectivamente, este es un problema paralelo a lo que ha significado el retraso de la construcción del hospital nuevo, que no estamos para nada en desacuerdo, sino obviamente estamos apoyando esa situación que se va a generar luego una reunión para ver la posibilidad de apurar la situación. Pero hoy día nosotros, aparte de la construcción de ese hospital, necesitamos existir, sobrevivir en este periodo que estamos en la actualidad. Por lo tanto, para ello necesitamos recursos económicos que no los hay en los hospitales. Hoy día los hospitales de Chile están administrando pobreza, como lo dije antes, porque en muchos lugares no tenemos insumos. Por ejemplo, de repente en urgencia no tenemos jeringa, no tenemos tela, cosas básicas. Alcohol gel, porque tenemos que limpiarnos las manos, atender a un paciente, lavarnos las manos. Muchas cuales se plantearon en la reunión que hubo masiva con la entonces ministra Elia Molina, que también se plantearon algunos de esos temas. Efectivamente, de ese entonces que venimos, que seguimos las mismas condiciones. O sea, hay cero recursos para los hospitales públicos y esto no es solamente en San Antonio, esto a nivel nacional, por lo tanto estamos haciendo una denuncia nacional de los 80 hospitales que pertenecen a esta organización, 73 estamos paralizados. Por esos mismos recursos, por esa misma razón. ¿Quién más eficiente? ¿Tercerizar los recursos o los servicios que entrega hoy día los hospitales o ampliar la plana de funcionarios e incorporar nuevos profesionales? Bueno, nosotros tenemos cuatro temas básicos. Primero, los insumos, o sea, recursos económicos para los establecimientos. Segundo, el recurso humano. Hoy día también estamos con déficit de funcionarios. Por ejemplo, en el consultorio hay funcionarias que sin ser capacitadas han estado trabajando en toma de muestra, después van a otro sector, hoy día se han incorporado la endoscopía, la RCP, que es un examen muy complejo que se hacía en la clínica alemana, tenía un convenio en el hospital, hoy día lo estamos haciendo acá, pero ese mismo funcionario que hace la extracción de sangre después tiene que correr al otro lado a endoscopía, después tiene que correr a RCP, o sea, no podemos así, y eso es la espera de la gente muchas veces, porque falta personal. Además tenemos aproximadamente 170 personas de empresas externas que hacen la labor de auxiliar, de administrativo, de guardia, ese tipo de funcionarios. ¿Y este problema es porque falta asignación de recursos desde el ministerio, los hospitales, desde el servicio de salud, o tiene que ver con el sistema autogestionado que está impuesto hoy día en los hospitales de la zona? Cada servicio de salud tiene un DFL que regula la cantidad de funcionarios por estamento, vale decir auxiliares, administrativos, técnicos, profesionales. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos que se amplíen, que renovar los DFL porque a mayor población, a mayor funcionarios, decimos nosotros. Si hay 170 personas, más aproximadamente entre 50 y 60 personas a honorario, o sea, son como 230, 240 personas que necesitamos adicionalmente para lograr funcionar en mejores condiciones en este establecimiento. ¿Hoy día claramente no se da abasto para la atención de público? Hoy día no se da abasto, a pesar del refuerzo que se logró para el servicio de urgencia, pero los otros servicios están haciendo agua por muchas partes. Entonces, esa es una de las propuestas que nosotros estamos peleando. Recursos económicos para los establecimientos, recursos humanos, ¿cierto? No queremos empresas externas en los hospitales, porque ¿quién está ganando con eso? Hoy día a un auxiliar de nuestro establecimiento, un grado 25, se le paga aproximadamente 350, 400 mil pesos. A la empresa externa, por un auxiliar que nos colabora, el hospital le paga 600 mil pesos. Y a ese auxiliar le pagan el mínimo, o sea, 250 mil pesos. ¿Para dónde va la ganancia? Entonces, esas cosas queremos que la gente lo entienda y que sepa que por esas son las razones en las que estamos peleando. Hoy día el Ministerio de Salud no cumple el requisito que sale en la ley 18.8.34, que dice que el 80% debe ser titular y el 20% contratado. Estamos casi equiparados con un 50% titular y 50% contratado. ¿Sólo para poder cumplir con la expectativa? Solo para poder cumplir con la ley. Por lo tanto, el Estado es el peor empleador que tenemos en este minuto. ¿Y cuál es la solución? ¿Por dónde pasa finalmente? ¿De dónde van a sacar apoyo para poder enfrentar estas demandas? Yo creo que pasa por recursos, porque si hoy día vemos que hay muchos recursos para infraestructura, ¿qué sacamos con tener a cuatro años, cinco años un hospital tremendamente hermoso? ¿Pero con quién lo vamos a atender? ¿Con qué recursos humanos lo vamos a atender? Si hoy día tenemos 170, 220 personas entre honorario y empresa externa. Ahora, tampoco sirve resolver el problema cuando el hospital sea nuevo. Hay que resolverlo hoy día. Porque, ¿qué nos dice que en ese entonces, qué gobierno no sabemos qué va a estar? ¿No es cierto? Pero tampoco, hoy día el gobierno nos ofreció a nosotros negociar un reencasillamiento que se llama, a cuatro años, empezar a trabajar de aquí a cuatro años. No nos sirve. No nos sirve porque tenemos que negociar con este gobierno. El gobierno no puede dejar tareas para el gobierno siguiente. Menos recursos humanos. O sea, las respuestas tienen que ser hoy día y antes de marzo del 2018. Las respuestas tienen que ser hoy día. El gobierno nos dio una respuesta de que podríamos empezar a trabajar recién en el 2016. Llevamos un año y dos, tres meses trabajando con este mismo gobierno. Cuando se instaló, instauramos una mesa de trabajo con todos los gremios del sector público, de salud. Pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, ningún avance en esa mesa de conversación. ¿Ya hay acercamiento hoy día con autoridades locales, por ejemplo, para resolver este problema? Bueno, tenemos una reunión mañana con el diputado Víctor Torres y también en la tarde vamos a tener una reunión con el senador Lagos. Esperamos que sea fructífero y que podamos lograr algún entendimiento. Pero esta es una situación nacional. ¿Lo dirías un adelanto de un futuro paro de actividades a lo largo de todo Chile? Es que hoy día nuestra organización está en paro a nivel nacional. De los 80 hospitales que tenemos en nuestra organización, 73 están en paro a nivel nacional. Primera región, segunda, cuarta, quinta, octava, duodécima y metropolitana. ¿El problema tiene que resolverse ahora? El problema tiene que resolverse ahora porque estamos administrando pobreza. O sea, todos los hospitales están pasando por una situación similar. Y de repente acá nosotros vemos que estamos así como en la gloria comparado con otros establecimientos. ¿Qué quede para el resto? Qué quede para el resto. Entonces, hacemos un llamado a la comunidad que nos entienda que no solamente estamos... Porque la gente dice, ya están pidiendo aumento. No, no es eso. Primero que haya más recursos para los establecimientos porque estamos mendigando. O sea, indican un medicamento en urgencia y de repente no tenemos. Tenemos que salir corriendo, buscando. ¿Dónde tengo un amigo? En pediatría. Voy corriendo a pediatría, me consigo un medicamento, lo administro. Pero ya no hay más. O sea, no sé qué hacer. Círculo visioso al final. Círculo visioso. Eduardo, gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a estar pendientes de las reuniones en los próximos días. Y por cierto, las pantallas del canal y de la radio a disposición de ustedes en la medida que sea necesario. Muchas gracias a ustedes y a ustedes por la comprensión. Gracias por acompañarnos. Eduardo Castro, dirigente entonces de la multigremial de San Antonio. También es miembro, por cierto, de la Confederación FENAP Nacional en el marco de esta cruzada que están llevando para poder solucionar los problemas ahora. Mientras discutimos, por cierto, de la importancia, que es mayoritaria y prioritaria, de contar con un nuevo hospital para San Antonio. También hay que resolver los problemas que están ahora aquí en casa. Y uno de estos que ha planteado Eduardo, por cierto, tiene que ver con los insumos, con los profesionales y con los recursos para el Claudio Vicu. Aquí y ahora. Pausa comercial y ya volvemos con más noticias.